La forma de luchar contra ese techo de cristal es trabajar en etapas tempranas, en aguas abajo. Tenemos que actuar en secundaria, que es cuando estos niños de 13-14 años tienen que tomar la decisión que va a afectar al resto de su vida y luego bachillerato en la medida de lo posible. ¡Gracias!